Esto que ves son unas canteras que en su época sirvieron para que los romanos sacasen piedras para sus construcciones. Bienvenido, bienvenida seas, alquimistas de la vida, inspirate y transforma. Si has llegado hasta aquí en un día como hoy, es porque hoy hay que dirigir la mirada al interior. Dirige tu mirada al interior y date cuenta de que eres único, única e irrepetible. Dirige tu mirada al interior y sé compasivo, compasiva contigo mismo. Entiéndete desde tu historia, desde tu educación, desde tus creencias aprendidas, desde la infancia. Dirige tu mirada al interior y perdona tus faltas, tus errores, entendiendo que siempre has actuado en pro de tu más alto bienestar y era lo que podías hacer en su momento. Ahora lo harás mejor. Dirige tu mirada al interior y honra tu humanidad. Date cuenta de lo hermoso que eres siendo humano, confundiéndote, cayéndote, toprezándote, aprendiendo, creciendo, teniendo éxitos, teniendo logros. Dirige tu mirada al interior y ve todo lo que tienes para compartir con alegría, con entusiasmo, con amor. Dirige tu mirada al interior y atrévete a reconocer tus sombras. Atrévete a ver que no son tan oscuras como tú creías y que tienen una razón de ser en tu vida, ya que te están enseñando qué es lo que es bueno mejorar en uno mismo y aprender a liberar. Dirige tu mirada al interior y entiende que eres importante para el mundo, para tu mundo, tu familia, tu entorno, la gente que te rodea, los seres queridos que tienes, ya sean de sangre o no. Dirige la mirada al interior, tu mirada al interior y descubre la maravillosa persona que eres. ¿Eres capaz de escribir tres cosas maravillosas acerca de ti? Hazlo ahora. Te espero. Dirige la mirada al interior y deleítate con toda tu divinidad. Date permiso de ver a Dios que ya vive dentro de ti, vive dentro de mí y me doy permiso de ver toda su grandeza, toda su majestuosidad, toda su belleza, toda su luz y su esencia en mí, así como yo veo mi grandeza, mi belleza, mi majestuosidad, mi luz y mi esencia. Dirige tu mirada al interior y ve que eres un ser hermoso y maravilloso que puedes compartir cosas grandiosas en el hoy y en el ahora y así puedes lograr cumplir más tus proyectos y tus metas. Dirige tu mirada al interior y descubre que eres una persona única, especial, irrepetible y que eres importante y tienes muchas cosas para compartir. Atrévete a hacerlo y sé compasivo, compasiva contigo mismo para salir de esa zona de confort y redescubrir de qué eres capaz para llegar tan lejos en tus metas y propósitos, aumentar tu fuerza interior y salir y dar pasos para avanzar. Recuerda que el miedo es parte de tus sombras y diriges esa mirada a tu interior para decirle, yo valgo, yo puedo, yo soy capaz, yo soy suficiente. Así que ese miedo se hace nada porque tú avanzas un poquito más y te arriesgas para redescubrir tus talentos y habilidades en esa mirada a tu interior y así mejoras tu autoconcepto y avanzas. Hoy dirige una mirada a tu interior, hoy dirijo una mirada a mi interior y avanzo, fluyo, yo puedo, yo valgo, yo soy suficiente.